No sé, yo creo que habría que luchar por, en vez de una ciudad con parques, un parque con una ciudad a la realidad. Y una voz cantó muy cerca, esta tierra es de los dos. Y al avanzar vi una señal que decía propiedad privada. Pero al otro lado no ponía nada, y ese lado es de los dos. Somos de aquí, somos de allá, en Arganzuela nos verás, la tribu andando entre abrilas. Al pobre nos gusta ir a pie.